De la dictadura a la democracia, tenemos que estarle muy agradecidos. Es verdad que el rey acertó plenamente eligiendo a Suárez, pero es lo cierto que Suárez hizo lo que había que hacer admirablemente bien. Suárez nos ha dejado es valorar lo que para Suárez tenía importancia, que era la concordia y la cordialidad entre políticos que pensamos diferente. Creo que eso es algo que él nos ha dejado y que personalmente a mí me parece muy importante. Le gustaba a la gente, le gustaba hablar con la gente, escuchar a la gente. A mí, por ejemplo, me preguntaba mucho por la responsabilidad que tenía en la Concejalía del Medio Ambiente en el Ayuntamiento. Y luego más tarde, José María Aznar me encargó que ya estaba la enfermedad incipiente, que procurara algún día hablar con Suárez, incluso jugar con el albor, cosa que hice. Y bueno, era una persona encantadora, hay que decir, con el trato personal era extraordinario. Pero yo creo que como político fue una figura extraordinaria. El rey acertó, es verdad, pero Suárez lo hizo maravillosamente bien. Y decir a los españoles jóvenes que no estaban entonces, que Suárez cultivó la concordia y la cordialidad, y gracias a eso consiguió el cambio político, yo creo que uno de los mayores que se ha hecho nunca en España en la historia.